Que no me vaya a olvidar, para que fui llamado Siempre debo recordar, por donde yo he pasado Que como el oro, quizás, también fui probado Y entre sombras y luces, caminos largos, recorrí Que no me vaya a afectar, lo que Satan habló Tratando de ahogar mi fe, y de verme derrotado Que siempre pueda creer, en el amor, que me ha demostrado Y que si estoy aquí luchando, no es por mi fuerza, es que todo se lo digo a él Piense tú mi abogado, atiende mi caso Acude a mi defensa, no me sueltes de tu mano Tu amor no me ha fallado, de ti vivo confiado Y no me alcanzarían las palabras, pasan los años y tu amor no acaba Me han querido acabar en esta guerra El río se crece y llegan las tormentas Pero yo confiaré, pero yo confiaré en tu providencia Que no me vas a fallar Vense tú mi abogado, atiende mi caso Acude a mi defensa, no me sueltes de tu mano Tu amor no me ha fallado, de ti vivo confiado Y no me alcanzarían las palabras, para agradecerte a ti